Rodrigo Castillo Martínez, presidente municipal de Tepetitlán y dirigente de la Unión Nacional Ciudadana en el Maquio, UNSI, inauguraron en este municipio la Casa UNSI, lugar en donde los habitantes serán recibidos para dar seguimiento a los trabajos de gestión. Los agremiados y habitantes de Tepetitlán cuentan desde el pasado domingo 9 de octubre con oficinas donde la UNSI ofrecerá sus servicios de una manera más cómoda y así los habitantes podrán tener un punto de reunión donde darán seguimiento a los beneficios que esta organización viene gestionando para las comunidades marginadas. Rodrigo Castillo Martínez en su mensaje aseguró que con unión esta organización ahora es un ejemplo de trabajo además de mandar un mensaje a la gente que ha estado en contra de la organización y del progreso del municipio. ...jodidos porque esa es la palabra y duele de los más jodidos. En este momento es un ejemplo, es un ejemplo de trabajo por parte de la organización y no nada más es ejemplo en este estado, es ejemplo en estados como Veracruz, como el estado de México, San Luis Potosí, Querétaro, son ejemplos y eso yo creo los compañeros en esos estados comparten la energía y el dinamismo que han emprendido. Le agradezco a Dios que yo voy a la cabeza pero yo solo no lo puedo hacer ni lo hago. Lo hago con un gran equipo de trabajo que aquí se encuentre. Pero quiero que le lleven un mensaje. Que su miedo, su principal miedo ya que está. El miedo invoca acciones. Aquí están sus miedos porque nos iniciamos en la calle. Ya que está cristalizado. Me tienen que ayudar a concretarlo cada uno de ustedes. Estas oficinas de la Unión Nacional Ciudadana del Maquillo es la casa de cada uno de ustedes. Estará abierta toda la semana. Estará integrada por un gran equipo de personas. Un equipo de trabajo. Son bienvenidos todos. Aquí no importa ningún credo. Todos son bienvenidos. Me siento plenamente orgulloso y sé que perdurará por muchos años porque alguno de sus hijos les tiene que dar seguimiento. Que estas oficinas hoy se inauguran unas. Hace 15 días entregamos la red de viviendas más grande en la historia de Tepetitlán. Y eso duele. Eso duele. Cuando no lo puedes hacer duele hasta el alma. Lo único que te queda hacer es escudarte bajo identidades falsas. Porque ni los pantalones ni las agallas tienes para hacerlo. Me gustaría que alguien tomara el micrófono. El que hace esas acciones y me lo dijera de frente. Pero no tienen pantalones ni tienen las agallas. Eso habla de la pobreza de ciudadanía que aún existe. Pero también habla de una política barata, podrida, antigua y degenerada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es trabajar. A esta inauguración asistieron los líderes de la Unión Nacional del Maquio, UNCI, de los municipios aledaños. Además de agremiados y pobladores que reconocieron el trabajo de gestión de su líder. Ya que recordaron la entrega de la red de viviendas que inició hace unas semanas en el municipio.